Los 44º Juegos Deportivos Departamentales Indeportes Antioquia 2021, final departamental, inició desde el 10 de diciembre. Dos sedes se contemplaron para el desarrollo de estas competencias, Río Negro y Cocorná. En estos dos municipios habrá presencia de deportistas de todas las regiones del departamento, incluido Urrao, que tiene una nutrida delegación. Continuamos con, digámoslo de esta manera, con la costumbre de ser el municipio del suroeste antioqueño con más deportistas inscritos en todas las disciplinas deportivas que se realizaron en este evento, con la mayor participación en el zonal en todos los deportes, en deportes de conjunto, tanto como en deportes individuales. Entonces es un balance satisfactorio desde la promoción y el fomento deportivo. Igual desde el desarrollo deportivo, donde tuvimos seleccionados que fueron campeones y en los deportes individuales muchos clasificaron y cogieron el cupo para ir a la final departamental. Estas justas tendrán en competencia 16 disciplinas deportivas entre individuales y de conjunto. Para el caso de Urrao, hará presencia en equipo con el baloncesto masculino y fútbol femenino. En el caso de las individuales, competirá en ajedrez, ciclismo, atletismo, tiro con arco, patinaje y natación. Están ya participando en estos momentos de la final departamental en los municipios de Río Negro y Cocorná. Salieron el 9 de diciembre y los próximos competidores saldrán el 14 de diciembre a estos dos municipios también. En las fases iniciales de los Juegos, los del Valle del Penderisco han obtenido resultados deportivos satisfactorios. Los jóvenes deportistas han asumido con responsabilidad y disciplina los retos que hasta ahora los ponen en un sitio muy alto a nivel departamental. También para invitar a la comunidad que nos acompañen en las dos finales que se vienen del torneo de fútbol Sala Libre, lunes semifinales y miércoles la final. Igualmente el domingo 12 estaremos con la semifinal del torneo Inter Barrios.